Y tengo que decir que es un gran placer para mí estar de nuevo en Monterey en Nuevo León. Nuestras relaciones entre mi país y su estado son grandes en un largo tiempo. Relaciones económicas, comerciales muy importantes. Quisiera decir que el 20% de la inversión de mi país en México viene a Nuevo León. Entonces para nosotros siempre es un estado muy importante. Y hay muchas empresas británicas que están en su estado. Pero no solamente colaboramos en comercio, economía, pero también en medio ambiente como hoy. Escuché con mucho interés la presentación de territorio del medio ambiente sobre este plan de acción. Y hay muchos actores que trabajaron juntos 27 meses para producir un plan, yo creo, excelente y muy individual y con ambición en Nuevo León. Entonces quisiera agradecer a todos quienes estuvieron involucrados y que apoyaron este proyecto. Para nosotros, este plan de acción es muy importante. ¿Y por qué? Una cosa que ya está mencionada, porque es no solamente un plan de evaluación, de análisis, aunque hay análisis, sí, excelentes, pero porque es un plan de acción, de acciones. Y ya están mencionados y subiertos planes concretos de acción que en el futuro cinco años va a cambiar su desempeño, es el cambio de cambio climático en algunos sectores tan importante, como agua, como transporte, como el uso de electricidad, como la eficiencia de energía, que es tan importante en nuestras sociedades. Y por qué es importante también, porque es un plan de acción con muchos, muchos socios. Y yo creo que es tan importante la implementación de este plan depende del compromiso del gobierno. Muchas gracias, señor gobernador, por su compromiso. Pero también de las acciones de muchos departamentos, de muchas agencias, de muchos individuos, de muchas empresas. Entonces es un plan para todos sobre un tema tan importante. ¿Y por qué es importante? Porque sí, hay tres planes ya elaborados en México, otros probablemente se preparan. Pero en Nuevo León, con su prepudencia industrial en México, donde 10% de la producción de México se hace aquí, es tan importante que hay estos elementos de mitigación y también adaptación y es de colaboración transversal. Entonces, lo que pasa aquí es importante para México, para el Estado federal. Y finalmente, ¿por qué? Es porque yo creo que lo que hacemos no es nosotros, todos, como individuos, como empresas, como agencias, es finalmente lo más importante. Entonces, hay acciones para todos en este plan. Para mi novedad, no es el único proyecto que ya tuvimos en Nuevo León. También tuvimos un proyecto para cambiar, transformar sus verdaderos municipales y entrenamiento a muchos oficiales de su administración. Y este también va a ser otro evento, que yo creo que el título es muy bien adecuado. Entonces, más acciones, menos consejo dos. Y este es para involucrar y respetar y demostrar lo que el sector privado ya lo logró es comenzar con nueva tecnología, nuevos sistemas mucho más eficientes que en el pasado. En la energía y la visión y el motor de nuestras economías, el sector privado, ya se involucran en este proceso. Y nuestro mini-exbook, donde la colaboración del gobierno aquí y muchas otras empresas británicas, empresas americanas, va a mostrar lo que el sector privado puede contribuir, mostrar a otros que ya no saben cómo cambiar sus conocimientos, no solamente para creer en el negocio y crecimiento, pero finalmente lograr este objetivo tan importante, con el bajo, calo y calo y alto crecimiento. Finalmente, quisiera solamente decir que en cambio climático tratamos el proyecto en muchos niveles. Hay un nivel internacional en este nivel del gobierno mexicano, en este momento estoy muy involvado, como era el anfitrión del COP16 en Cancún este diciembre, apoyando completamente la ambición y la manera de que México, en este momento, intentar recrear confianza entre los partidos, entre los países, para que podamos finalmente lograr un acuerdo con ambición en Cancún en diciembre. Hay mucho que hacer, pero apoyamos completamente este objetivo. Pero el nivel internacional es una cosa, el nivel personal es también muy importante. En mi país tenemos ahora leyes que tenemos que respetar, tenemos que obtener nuestras metas, nuestros objetivos, pero no es fácil, especialmente cuando hay condiciones económicas difíciles. Pero nuestro compromiso es siempre muy fuerte y somos buenos socios a lo de México. Pero es ustedes y yo que tenemos que, en nuestro estilo de vida, estilo de transporte, estilo de todo, tenemos que contribuir. Y, de nuevo, menos CO2 y más acciones. Muchas gracias.